aquí entramos por la comisaría de chivisaltum lo que es el poblado está en las afueras del fraccionamiento todo esto que está aquí del lado izquierdo es el fraccionamiento aquí hay una casa que están construyendo aunque ya está terminada perdón pero es parte del fraccionamiento aquí hay otra casa que están construyendo casas que ya están construidas y unas que están terminando las que están construyendo casas y entramos en este camino aquí ya estamos dentro del fraccionamiento esta es la calle original solamente que se está cerrando un poquito por el monte